¿Qué hay de otro lado? No hay otro lado, Alicia. Es solo mi reflejo. Gracias por ver el video. El día, gris y lluvioso, había querido unirse a mi llanto desplegando toda la melancolía de que era capaz. La lluvia caía lenta en gotas pequeñas que habían dejado un barniz de cristales en mi pelo. Miré las luces de las calles, imprecisas y tenues, bajo la suave mollizna y suspiré sonoramente, hasta que mi gemido se convirtió en un grito de dolor enloquecido. Detuve el coche y di rienda suelta a mi llanto, sin importarme los conductores que pasaban a mi lado, haciendo sonar sus bocinas con enfado. Lloré, grité y golpeé el volante, hasta que me dolieron las manos. Luego seguí llorando quedamente, sin noción del tiempo, hasta que dejó de llover. Lloré, grité y golpeé el volante, hasta que dejó de llover. Lloré, grité y golpeé el volante, hasta que dejó de llover. Lloré, grité y golpeé el volante, hasta que dejó de llover. Gracias por ver el video.